No sé si coincidan, pero creo que no podíamos haber encontrado una mejor escenografía que esta. ¿De acuerdo, Mauricio? De acuerdo, sí, claro, por supuesto. ¿Qué sientes, Robert, al ver estas copas? Muchas cosas, ¿no? Es volver a revivir y a repasar los momentos, no solamente los buenos, sino que lo del semestre, ¿no? Desde el inicio, cómo se conformó el plantel, el entrenador que estaba, cómo se empezó el torneo, después todas las vicisitudes que se pasaron, Chima tomando el equipo, después, lamentablemente, dándose los resultados, llegando a nosotros, tratando de dar lo mejor para poder tener el colofón, que es esto, que además esto representa muchísimo, la institución, la gente, la afición, la alegría de la gente. Gracias. Enorme, enorme la alegría. La de Liga MX, la de campeones. Gracias, Milagros, por estar aquí en tu primera Peña Futbolística. Gracias, Eugenio Pissuto. Es por la invitación. Para Robert es su cuarta ya, su cuarta Peña Futbolística, tres como jugador en activo, ahora te toca como técnico de Tigres. Mauricio, de nuevo felicidades, de nuevo el abrazo a todos por esos enormes logros que recientemente tuvieron. Cumples ya recientemente dos años como presidente de Sinergia Deportiva, como presidente de Tigres. En ese lapso, ¿cuál sería tu más importante cambio o acción como presidente ya de Tigres? Yo la verdad no diría que fue un cambio, una acción. Como acción, pues han sido varias, pero si me preguntas, es que creo que yo vine a aportar mi entusiasmo, mi trabajo, mi experiencia y para conformar un gran equipo. Creo que el acierto aquí es el gran equipo de trabajo que existe en Tigres, tanto la gente que está en la cancha como los que no estamos en la cancha. Creo que hemos podido conformar un equipo multidisciplinario, de profesionales, de grandes seres humanos y de gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y de trabajar y de dar más del 100% día a día. Y creo que el trabajo en equipo y la gente que es parte de esto ha sido yo creo que el acierto, y no diré mío, sino de toda la gente que trabaja en esta institución. Con Robert Siboldi es el cuarto ya técnico que contratas como presidente del equipo. ¿Qué le pides como requisito principal al técnico que tú traes a tu equipo, al equipo que tú presides? La verdad es que son muchas cosas. Tenemos, digamos, una descripción de qué es lo que buscamos en un entrenador, en un cuerpo técnico. Por supuesto que cumpla con ese perfil Tigre, esa entrega, esas ganas de trabajar, eso de nunca darnos por vencidos, por supuesto. Liderazgo, manejo de grupo, conocimiento de la liga, que tenga los conceptos muy claros, que se meta a trabajar, que tenga el concepto de qué es lo que busca transmitir a los jugadores, que sea muy cercano a los jugadores. La verdad son varias cosas, pero si me preguntas una, por supuesto, es que cumpla con ese perfil Tigre, con esas ganas de triunfar, con esas ganas de trabajar y dejar todo en el día a día en la cancha. ¿Todo eso te pidieron, Robert, al llegar? ¿Y más? En aquel 10 de abril. Bueno, hay cosas que no hacen falta porque las tenemos como implícitas por nuestra función, pero, y más en mi caso, conociendo la institución de hace muchos años como la conozco, no fueron muchas, sino que puntuales, pero sin duda que la directiva tiene su perfil de entrenador que buscan siempre a la vez que creo que entrevistan a alguien. Y seguramente fue lo mismo para Milagros. ¿Por qué? ¿Por qué invitarla al equipo, Mauricio? Milagros también creo que la institución va evolucionando, se viene un cambio y habíamos venido siguiendo a Milagros lo que estaba haciendo no solo con Juárez, sino de tiempo atrás cuando estuvo en Japón. Nos gustaba mucho su estilo de juego, su estilo de dirigir. Cuando platicamos con ella hicimos química. Creo que es muy importante también que existe esa química entre la directiva y el director técnico y el cuerpo técnico. Entonces, para nosotros también fue como embonaba perfecto en lo que estábamos buscando para el equipo de Tigres Femenil y, por supuesto, por eso tomamos la decisión. Felicidades, Milagros, porque estás llegando a la institución más exitosa en la historia del fútbol femenil en México. Más exitosa por mucho. Sí, sí, ya sé. Ya hasta cuando me piden fotos lo primero que me dicen es vamos a por la sexta. Entonces, bueno, ya desde el inicio sé la presión que hay, la presión que ejerce un escudo como el de Tigres, pero también la ilusión de encabezar un proyecto como este, de la ilusión también de las chicas que, bueno, pues ya he podido entrenar unos días con ellas y la ilusión y las ganas que tienen por ir a por ese campeonato. Entonces, pues bueno, muy contenta, agradecida también y con ganas ya de que empiece la liga y sobre todo el campeón de campeones esta próxima semana. El 7 y el 10, ¿verdad? Eso es, el 7 y el 10. ¿Por cuánto tiempo te contratas con Tigres? Pues dos años. Dos años es el contrato que tenemos. Ojalá, pues, duremos mucho más. Yo estoy muy contenta. La ciudad, lo poco que la conozco, me parece muy bonita. La gente también maravillosa. Nos han hecho sentir muy cómodos desde el principio y, bueno, pues, la idea es devolver ese cariño con trabajo y ojalá que títulos. Muy bien, le seguimos ahorita platicando de tantas cosas con Mila. Sí, Mila, claro. Claro que sí. Saludamos también a Eugenio Pizzuto, el refuerzo principal de Tigres hasta el momento. Ya debutante en la final de campeón de campeones y debutante también ya en la liga. ¿Todo bien? ¿Cómo te trata Monterrey? La verdad que muy contento, muy agradecido por la confianza brindada por todos los directivos, Robert, de traerme aquí. La verdad que estoy muy contento. Ahora que me tocó debutar en una final, ya conseguí mi primer título, que espero sean muchos más y muy contento de estar aquí. La verdad que el apoyo de la afición ha sido increíble desde el día uno y, pues, yo solamente estoy aquí comprometido para poder lograr los objetivos que tiene esta gran institución y el equipo para ponerla en lo más alto y darle alegrías a la afición. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Quién te buscó? ¿Quién te contactó? Pues, al final de cuentas, yo terminaba contrato ahí con el Braga y aquí Mauricio se puso en contacto con mis representantes acerca de un regreso a México y la verdad que tuve una llamada con ellos en Zoom para escuchar las dos partes, yo platicarles un poco de mi situación, de lo que estaba viviendo, de lo que estaba buscando. Ellos me presentaron su proyecto deportivo y lo que estaban buscando al traerme al equipo y la verdad que, como dice, hubo química, me sentí confiante desde el minuto uno y muy agradecido. Y al final así se dieron las cosas y estoy muy contento. Creo que llegué a una institución increíble y a uno de los equipos más grandes de México.